Juan Antonio Jiménez Ullastres, rector de la UNED, muy buenos días y gracias por venir a esta cita. Un placer, como siempre. A punto de concluir su mandato como rector de la UNED en un año muy especial, cuajado de actos y homenajes a estos primeros 40 años de la UNED, rector, ¿qué balance nos podría hacer de estos años? Como siempre, uno echa la vista atrás cuando se está despidiendo y aparecen luces y sombras, aparecen logros y frustraciones, pero creo que globalmente me voy satisfecho. Creo que si hace ocho años me dicen que firme la situación en la que hoy está la UNED, habría firmado a ojos cerrados. Yo creo que, aparte de este reto impresionante que ha sido cambiar todos los planes de estudio para adaptarlos al Espacio Europeo de Educación Superior, ha sido un periodo en el que hemos puesto muchísimos proyectos en marcha, en que la UNED ha mejorado de calidad, ha mejorado su imagen nacional e internacional. Yo creo que en estos momentos la UNED es una referencia para todo el mundo en vanguardia tecnológica y que realmente si entonces ya pensaba que la UNED era la universidad más importante de España por su labor social, por su labor tecnológica, por su labor de innovación, por su servicio público, hoy creo que todavía me siento más orgulloso de lo que llegué al rectorado. Y creo que eso es importante y eso ha sido posible gracias al trabajo de toda la comunidad universitaria que a pesar de las dificultades económicas y dejamos una situación razonablemente saneada, ha conseguido todos estos logros. A nadie se le oculta que vivimos en tiempos de crisis, no solo económica, también política y social. ¿Cómo se está capeando esta crisis que también afecta a la universidad, a nuestra institución, rector? Sí, todas las universidades estamos sufriendo unos recortes muy importantes que están afectando sin duda a los servicios. Afortunadamente en la UNED estamos capeando el temporal razonablemente bien. La situación en estos momentos no es angustiosa, pero ha sido a costa de un programa permanente de austeridad, de no poder hacer todo lo que quisiéramos hacer, de dejar al lado proyectos interesantísimos, pero para los que no teníamos recursos. Y sin embargo, pues tenemos una situación saneada económicamente, tenemos también que los objetivos fundamentales los vamos haciendo, que vamos poniendo en marcha proyectos a pesar de todo. Y de nuevo es gracias primero al trabajo de todo el mundo, al trabajo más allá del cumplimiento del deber de profesores y personal de administración, de tutores que están realmente supliendo con profesionalidad y vocación las deficiencias presupuestarias. Y además con una carga creciente, porque hemos crecido en 45.000 estudiantes en los últimos cinco años. Y también, por supuesto, a una labor permanente de ajustes de gastos, de evitar gastos superfluos, de corregir aquellas ineficiencias que detectábamos. Y al final, como siempre, gracias a nuestros estudiantes. Ese incremento de estudiantes ha implicado unos ingresos por matrícula que también han salvado el balance presupuestario. Quizá me preocupa incluso más en estos momentos que las restricciones económicas, las prohibiciones que tenemos para contratar nuevo personal, que sobre todo en el caso de personal docente, significa que estamos con riesgo de perder mucho talento, mucho joven que se ha formado en la universidad, que aporta muchísimo para el futuro. Y si no les dejamos continuar, si no nos deja el gobierno que continúen, pueden poner en peligro el futuro de la propia universidad. Estamos en la recta final de una campaña para la elección de un nuevo rector que podríamos llamar electrónica, como dice en su blog. La campaña continúa hasta el 12 de junio, pero a partir del lunes, 3 de junio, y hasta el día 13, podrán realizarse las votaciones. Por primera vez, el proceso será totalmente electrónico. ¿Una muestra más de que la UNED es también, en esto, líder tecnológico? Claro, efectivamente, yo creo que es un símbolo de toda la evolución tecnológica que está teniendo la UNED, liderando, yo creo que en toda la universidad española, en muchos aspectos, por ejemplo, de la administración electrónica. Esto, como la administración electrónica, la votación electrónica también significa un abaratamiento y facilitar al votante el ejercicio de su derecho. Yo creo, y lo hemos visto en las elecciones a delegados de estudiantes, que es un mecanismo que puede incrementar mucho, especialmente la participación en estos colectivos, en estudiantes, en profesores, tutores, que tienen una vía fácil desde cualquier ordenador para poder votar. Yo, desde luego, animo a toda la comunidad universitaria a que participe activamente, no solo en la votación, sino en todo el proceso de debate. Yo creo que la campaña electoral es una ocasión en la que toda la comunidad universitaria tiene que reflexionar sobre qué quiere para la UNED, qué futuro desea, en qué quiere que se ponga el énfasis, en qué persona puede confiar para que lidere el proceso en los próximos años, y, por lo tanto, también para aportar ideas y sugerencias. Espero que la votación sea masiva y espero también que, en caso de que haya segunda vuelta, no decaiga. Me da miedo, a finales de junio, que a lo mejor estudiantes o tutores estén un poco más alejados de la universidad y se olviden de que hay una segunda vuelta. Yo les estimulo para que vean el debate que tenemos en la red y que, al mismo tiempo, voten en la primera y, en su caso, en la segunda vuelta. Y estoy seguro de que acertaremos con el mejor rector para nuestra universidad. Háblenos algo de las nuevas perspectivas que se abren con la universidad abierta. ¿La UNED tiene el reto también de ser líder en la enseñanza abierta? Tiene el reto permanente de mantenerse en el liderazgo tecnológico, en el liderazgo en aportar a la sociedad y a nuestros estudiantes el máximo apoyo posible. La UNED abierta ha significado, en primer lugar, dar visibilidad a algo que la UNED ya tenía. La UNED tenía dispersada por la red una gran cantidad de ofertas, de vídeos, de emisiones de radio, de cursos en abierto, etcétera, que quizás el hecho de haberlos puesto en un solo escaparate ha propiciado que haya más de un millón de visitas en solo cuatro meses. Y eso creo que es muy importante porque significa, primero, poner a disposición de cualquier persona elementos para mejorar el conocimiento y conocer la sociedad, la ciencia, la cultura y, al mismo tiempo, es un estímulo más. Yo creo que la UNED, uno de los papeles fundamentales que cumple es mostrar a las personas que pueden mejorar, que pueden seguir aprendiendo, que pueden encontrar formas en las que seguir estudiando, innovando, conociendo nuevas cosas. Y entonces la UNED abierta es eso, una ventana abierta para ver por qué no estudiar tal cosa o tal otra, para conocer. Por otro lado, pues, la experiencia está siendo magnífica, primero, por las sinergias que estamos consiguiendo entre todas esas iniciativas que había en la biblioteca, en el CMAF, etcétera. Segundo, porque también está teniendo un reconocimiento general. Hemos obtenido los premios máximos en el primer concurso que se ha hecho de cursos masivos en abierto. El primer premio lo ha obtenido la UNED. Y yo creo que es una muestra más de que estamos haciéndolo bien, que estamos en vanguardia y en muchas cosas seguimos desarrollándolo porque, por ejemplo, pues hemos sido la primera universidad del mundo y la primera entidad del mundo que ha hecho certificaciones presenciales para estos cursos COMA. Yo creo que, además, esto puede suponer un revulsivo para que mejoremos en la propia docencia general, es decir, el que incorporemos a nuestra docencia en los grados y en los posgrados y en la formación permanente fórmulas más dinámicas, más abiertas, más jóvenes, más modernas, más atractivas que permitan que sigamos mejorando en la calidad de todo lo que hacemos. Rector, y a partir de ahora continúa su tarea docente e investigadora. Debo recordar que Juan Jiménez Ullastres es catedrático de Economía Aplicada, profesor de la Facultad de Derecho de la UNED. Efectivamente, vuelvo a mi cátedra y vuelvo con mucha ilusión y con muchas ganas. Ha sido un periodo muy intenso, que lo he vivido también con entusiasmo, pero sin duda, yo creo que es una buena idea lo que exista, un límite de mandatos, que entre gente con nuevas ilusiones, porque al mismo tiempo yo vuelvo con nuevas ilusiones, renovadas, a la docencia y a la investigación. Estoy ya preparando mi proyecto de investigación, estoy ya pensando en que todas estas cosas que hemos puesto en marcha las quiero llevar a la práctica para nuestros estudiantes, en incorporar el máximo de elementos posibles para apoyarles en su proceso de aprendizaje. Uno aprende siempre, uno que tiene vocación de maestro y de enseñante, pues sabe que lo mismo que enseña está permanentemente aprendiendo de sus estudiantes y también en el rectorado he aprendido pues a que nada es perfecto, hay que tener paciencia, que hay que escuchar mucho, a que uno no tiene siempre toda la razón y eso pues también hay que llevarlo a ir con humildad a ese proceso de aprendizaje en el que nosotros acompañamos a nuestros estudiantes que como he repetido muchas veces son nuestro mayor acicate y nuestra mayor riqueza. Vuelvo pues con orgullo a mi labor docente investigadora y con el compromiso de seguir trabajando de profesor porque me he dado cuenta como rector que lo que hace un rector es lo que menos cuenta, lo que más cuenta es lo que hace toda la comunidad universitaria por hacer grande su universidad. Y ya en el plano más personal ¿tendrá más tiempo para practicar ciclismo? Eso espero, eso espero, eso espero, recuperar una parte del deporte y tener un poco más tiempo para la lectura, para la música, para disfrutar también de ese ocio que quizá no me permitió tanto en estos ocho años. ¿Y cantar en un coro? Eso vamos a ver, vamos a ver. Alguna vez sin duda. ¿Y Economistas sin Fronteras sigue ahí? Eso sin duda, ahí estaré. Juan Jimeno, rector de la UNED, gracias por estos ocho años de dedicación a la UNED desde el rectorado y que sigan muchos años más desde su dedicación como profesor investigador. Muchas gracias y buenos días y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.